Hoy no pago mucho, pero me voy Solo quiero alejarme con el nuevo sol Dejo atrás muchas cosas que quiero olvidar Llevo adelante otras que quiero recordar Volando sobre el mar, fulgurante ave de metal Todo cambia, todo sigue igual Pero mis suegras se están guiando, mis alas se están planeando Volver a volar, volver a volar Hoy no puedo amarte ni decirte adiós Pero tengo que apretar el castillo de la decisión Todo lo que busco es un poco de amor Pero solo tengo rock and roll No sé por qué razón, el mundo está partido en dos Tal vez sea por lo mismo que así me siento yo Pero mis suegras se están girando, mis alas se están planeando Volver a volar Volver a volar Volver a volar Volver a volar Volando sobre el mar Fulgurante a menedezcar Todo va a cambiar, todo sigue igual Pero mis suegras están girando Mis alas están planeando Volve a volar Volve a volar Volve a volar Volve a volar Gracias Gracias